Chacur ofendió a México y este boxeador mexicano le tapará el osc** y lo hará pagar caro. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano BoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Luego de las múltiples ofensas contra Isaac el Pitbull Cruz. Luego de decir también que el boxeo mexicano estaba muerto y ojo. Luego de sobrepasar todos los límites y meterse con la familia del Pitbull. Pues Chacur Stevenson se acaba de convertir formalmente en el enemigo número uno del boxeo mexicano. Pero que por su propia soberbia, créanme, lo va a pagar muy pero muy caro. Como ven, pues si así es mis amigos porque el día de ayer acaba de cometer el peor error de su carrera. Pues al meterse contra el mexicano equivocado. Que tal, esto porque como se los compartí también yo el día de ayer. Pues Chacur Stevenson retó al camarón Cepeda. Y el mexicano inmediatamente como una respuesta le pidió el contrato de pelea. Y para la mala suerte de Chacur, pues se lo mandó confiado inmediatamente después al camarón. ¿Qué opinan? Situación que no hay que ser unos genios para saber que tumba en automático la pelea de Chacur Stevenson contra el Pitbull. Pero que si les soy honesto, el camarón Cepeda puede hacer pagar carísimo todo esto a Chacur Stevenson. Y es que en este mismo video yo te voy a explicar el por qué William, el camarón Cepeda, puede vencer a este boxeador de USA. Así que si no te quieres perder, nada acerca de esto, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno. Por estas tres razones, el camarón le puede dar una golpiza a Chacur. Como ven, pues empezamos. Razón número uno, el volumen de golpes del camarón Cepeda. Y es que sí, teníamos que empezar con esto mis amigos, porque para mí si me lo preguntan, esta es la razón principal por la que yo veo con tantas posibilidades al camarón de derrotar a Chacur. Y es que apenas en su pelea pasada contra Yoyo Díaz, el boxeador mexicano, ¿qué creen que hizo? Pues rompió el récord de más golpes lanzados en una pelea dentro de su peso. Pues sí, el camarón Cepeda logró acumular un total de más de 1500 golpes lanzados, lo que hay, hay, hay. Pues convierte al boxeador mexicano en una máquina lista para arrollar a cualquiera en la 135, cosa que ya hizo con Tana Jara, que ya hizo con Yoyo Díaz y que sí, pues por este mismo estilo, pues lo puede hacer también contra Chacur. Como ven, y la segunda razón es el estilo del camarón que complica muchísimo a Chacur. Pues sí, esta es otra gran ventaja que tiene el boxeador mexicano para callar y darle su merecido al boxeador estadounidense y es que como siempre lo digo yo, pues las peleas son hechas por los estilos de los peleadores y el estilo del camarón Cepeda es el estilo adecuado para vencer a un tipo como Chacur. Y es que antes de que me pregunten por qué, pues mejor se los explico. Primero que todo, pues por la presión, el volumen de golpes y el como cierra y acorta las salidas el camarón en cada una de sus peleas. Por todo esto, el camarón Cepeda le hará la vida de cuadritos a Chacur, porque el camarón no lo dejará ni respirar, lo va a abrumar con esa inmensidad de golpes que tira. Y no dejará ni pensar a Chacur, y es que como cereza de este pastel, pues el camarón Cepeda es un tipo que tiene un poder en las manos bastante respetable. Lo que me hace pensar a mí que si el camarón Cepeda ejecuta con éxito su estrategia, puede hasta noquear a Chacur. Y la tercera y última razón, el momento que atraviesa el camarón. Y es que la verdad, con cada actuación, este mexicano se gana un lugar más cercano a la élite del boxeo. Y si, también efectivamente, pues sigue escalando en los rankings de esta división. Y que si dejamos de lado todo esto, que puede ser manipulado por cualquier organismo, los rankings. Les digo algo, pues yo creo que el camarón Cepeda es un boxeador bastante desvalorado y subestimado por muchos. Esto porque el camarón arrasó a sus últimos cinco rivales, es campeón por la WBA y nadie está hablando de él. Y es que la razón del por qué, pues ya todos la sabemos. Porque quien tiene todos los reflectores de esta división dentro de los fanáticos mexicanos, pues es Isaac El Pitbull Cruz. Pero si me lo preguntan a mí, ¿Quién es mejor? Ay, ay, ay. Siendo honestos, no sabría contestarles esta pregunta. Porque cada que veo al camarón Cepeda en acción, se acerca más y más a quitarle este protagonismo que tiene Isaac El Pitbull Cruz dentro de los pesos ligeros. En fin, pues la conclusión para esto es que el camarón Cepeda noqueará a Chacur y si no lo hace, al menos le va a meter una paliza si se llega a dar esta pelea. Y pónganle la firma a eso. Pues yo aquí tengo que finalizar ya este video, pero que como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Pues acerca de todo esto y les tengo que preguntar yo, ¿Qué opinan ustedes al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.